Hola, hoy vamos a hablar de Insights. Insights es una herramienta que nos va a permitir compararnos con otros usuarios en función de nuestra franja de edad y en función de si somos hombre o mujer. Para ello accederemos desde el botón de más en nuestra aplicación de Garmin Connect y aquí veréis que ya os aparece la opción Insights. Si pulsamos sobre la función Insights veréis que aquí aparecen estas gráficas. Aquí lo que hace es, teniendo en cuenta si es hombre o mujer en una franja de edad, desde aquí podréis ver cuántos pasos habéis realizado y cómo estaríais con respecto a esta gráfica. Si queréis, desde la parte derecha también podéis resumir para ver un mes en concreto para poder ver cómo habéis ido evolucionando con respecto a dicha gráfica. También tenéis la opción de poder ver funciones de carrera, funciones de ciclismo, función de natación libre, función de natación en aguas abiertas y de esta manera poder compararos con la gente de vuestra edad para saber si estáis haciendo más trabajo o menos trabajo o el mismo trabajo que suele hacer la medida de usuarios de Garmin. Muchas gracias.